El Hotel Intour de Alcazar de San Juan acogía el lunes 22 de mayo el segundo encuentro de la red de ciudades educadoras de la que la localidad forma parte junto a Málaga y Sevilla como coordinadora de 19 ciudades españolas. Una jornada cuyo objetivo era la elaboración de un plan de prevención del absentismo y abandono escolar y a la que asistía el consejero de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto. Hay muchos factores que influyen, muchísimos. Desde la situación de la economía, por ejemplo, lamentablemente a veces si va mejor la economía el abandono escolar es mayor que no debiera ser así. Ningún alumno debe abandonar un centro sin una formación mínima para ir al mundo laboral. Y en eso es en lo que estamos y este es un momento crucial en ese sentido de trabajo entre todos. La alcaldesa alcazareña Rosa Melchor asistía a la inauguración de esta jornada donde recordaba que esta segunda reunión sirve para establecer las estrategias a seguir y la propuesta de acciones necesarias para implementar dicho plan desde la puesta en común de experiencias muy diferentes y exponer el modelo que aplica Alcazar de San Juan desde hace unos años. Nosotros ya desde hace algunos años pusimos en marcha un programa un programa que tiene como si dijésemos tres ramas con el único objetivo de evitar que los chicos, sobre todo los adolescentes, dejen de ir a los institutos y aquellos que en algún momento han tenido algún problema, no solo porque ellos han dejado de ir, sino que esos problemas les han conllevado en la expulsión incluso, también. Tenemos plan B, podríamos decir, para volver a reconducir la situación y a normalizarla. Melchor recordaba que en Alcazar de San Juan el absentismo es bajo, tan solo de un 5%, gracias al modelo que se aplica, en el que se trabaja con tres grupos, profesorado, menores y familia. En este mismo sentido se manifestaba el consejero de Educación, quien señalaba que la lucha contra el absentismo escolar debe implicar a todos los agentes educativos. Que no podemos hacerlo nosotros solo desde los centros. Lógicamente, quien tiene que trabajar en primer lugar, lógicamente es la familia, lógicamente somos los poderes públicos, los ayuntamientos, las consejerías, las administraciones públicas en general y la sociedad en general tiene que creer en ello. Como decía la alcaldesa, vamos a escuchar buenas prácticas, nosotros vamos a aportar la nuestra, la del proyecto educativo de Castilla-La Mancha que ahora mismo estamos construyendo, como ustedes saben, también entre todos. Felpeto recordaba que en Castilla-La Mancha el concepto de participación de todos los sectores de la comunidad educativa que sustenta el trabajo de las ciudades educadoras ha estado presente desde el momento en que se recibieron las transferencias de educación en el año 2000 y quedó reflejado en la Ley Regional de Participación Social en la Educación, aprobada en 2007. Hoy tenemos que ser capaces de, entre todos, hacer realidad esa participación desde los consejos escolares de localidad, desde los consejos escolares de centro y lo hacemos desde el Consejo Escolar Regional. Incluso en este momento vamos más allá, encargando al Consejo Escolar Regional es recoger todas las propuestas y todas las iniciativas pensando en esa futura ley o en ese pacto por la educación que debemos darnos entre todos. En esta jornada se daban cita a representantes de la Red de Ciudades Educadoras de España que han conocido los programas que se realizan en esta localidad, en Málaga y en Chiclana de la Frontera, orientados a la integración de menores y sus familias en riesgo de exclusión. También estuvo presente el Director Provincial de Educación, Francisco Javier Navarro, la Diputada Regional, Ana Isabela Bengózar y el Concejal de Educación del Ayuntamiento Alcazareño, Mariano Cuartero.